Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando el médico veterinario Adrián Herrera, con quien estaré conversando sobre medicina veterinaria en animales exóticos y rescate de fauna salvaje. Bienvenidos. Gracias. Muy bien, muy bien. Recién salí del trabajo y con muchas ganas de empezar la charla contigo. Ay, qué gusto. Y muy emocionado. También un poquito nervioso. Si te digo que no es nervioso, mentiría. Tranquilo, ya como bien te dije, es una plática entre amigos, colegas, hablando de lo que te apasiona, que nos cuentes para hacer esa tu historia y pues pasarla bien. Muy bien. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, seré presentando. Actualmente eres veterinario en una clínica de pequeños animales y eres especialista en medicina y cirugía de animales exóticos. Y pues como bien ya también lo dice el título de la charla, haces rescates de fauna salvaje. Sí. No me aburro, no me aburro. Sí, no le pasas nada mal. Oye, pero antes queremos, antes de que nos cuentes todo esto de los rescates y demás, queremos saber un poco de ti, de por qué decidiste estudiar medicina veterinaria. Bueno, medicina veterinaria yo creo que es una carrera súper vocacional, ¿no? Igual que medicina humana, te tienen que gustar los animales, eso es estrictamente necesario y si no te gustan, pues yo creo que estás perdiendo tu tiempo en estudiar una carrera como esta. Porque al final te tienes que dedicar toda la vida a algo que te apasiona mucho, un trabajo muy sacrificado y bueno, que te da muchísima satisfacción. Desde pequeño, realmente es que no había otra opción para mí que no fuera la veterinaria. Desde pequeño, o sea, desde muy chiquitito, yo vengo de una familia con muchos hermanos, somos diez hermanos, yo soy el más pequeñito, el número diez. Y todos, incluso mis padres, me han inculcado siempre el amor a los animales, el respeto a los animales y eso siempre ha sido como una constante en mi vida. Y ese interés yo creo que también en parte naces con él, pero también te lo acentúan en tu círculo. Entonces, a partir de ahí, desde pequeño, siempre viendo documentales, buscando animalitos. Es verdad que hacía prácticas que actualmente no consigo, como meterlos en botecitos. Siempre iba con mis botes buscando bichitos y tal. Y pues ha sido una constante en mi vida. O sea, la niñez, adolescencia, también continuaba informándome por mis cuentas, estudiando por mis cuentas. Y siempre, ¿qué vas a hacer de mayor? La típica pregunta, veterinario y veterinario. Y no había, para mí, otra opción que no fuera esa. Ya una vez que terminé lo que es el bachiller, hice las pruebas de acceso a la universidad, llegó el momento de matricularte. Tenías la opción de tres carreras y yo puse veterinario. Bueno, veterinaria, ¿no? La carrera. Me decías en secretaría, bueno, pero si no te coges en veterinaria, tienes que poner otras dos opciones. No, no, yo es que no quiero otra opción. Yo quiero ser veterinario. Bueno, pero es que si no te vas a quedar un año sin, si no te admiten en la carrera, no vas a hacer nada este año, es que lo vas a perder. Pues lo intento el año que viene otra vez, pero yo quiero ser veterinario. Y bueno, tuve también la suerte de que entré a la primera. Y ahí empezó ya, bueno, digamos la nueva parte de mi vida, ¿no? Ya dedicándome por completo y al cien por cien a estudiar a los animales, a estudiar la enfermedad de los animales y a intentar solucionar y a sanarlo. Oye, ya lo platicamos previamente, ¿no? Pobre de tu madre, porque, ¿cómo dices que todo lo que encontrabas ahí, animalitos, insectos, todo lo cogías y te lo llevabas a casa? Yo tenía terrarios con cucarachas. O sea, yo tenía una cucaracha, me gustaba para el terrario. Tenía un terrario con grillos. Tenía un escorpión también. O sea, de todo lo que podía pillar, para casa. Ahora totalmente en contra de eso, porque quiero a los animales libres y tal, pero claro, cuando eres pequeño no tienes esa apreciación, ¿no? Esa conciencia y yo todo, todo para casa. De todos, ratones, todo. Venga, lo que querieras. Tienes animales, estás rodeado de animales, arañas, bueno, botes con un montón de arañas, de todas especies. Bueno, no me aburría. Y algunos, pues claro, escondidos, porque si lo veía mi madre, pues imagínate que abras tú, no sé, un mueble y te encuentres un bote con un montón de arañas, un escorpión, bueno, a la mayoría de las personas no le ha agradado. ¿Te asustas para tu madre? Sí, un poco, un poco. Bueno, pues qué bueno que todo ese amor y esa pasión por los animales, pues finalmente lo conseguiste, ¿no? El sueño de que comienzas esa vocación que ya tenías y pues entraste a la primera estudiar veterinaria, porque si no, como bien decían, te decían, ¿no? De qué va a pasar si no te cogen en esa carrera, pero mira, todo se acomodó. No, lo hubiera entrevistado otra vez y otra vez y otra vez y no había opción para mí hacer otra cosa. Oye, y eso es bonito porque se nota la pasión por la que hablas, de que te encanta tu profesión, ¿no? Sí. Y justamente, pues ya en esa etapa de estudiante, ¿qué pasó? ¿Si era lo que esperabas? ¿Cómo la disfrutaste? Sí, bueno, la carrera la disfruté muchísimo. Es verdad que el primer año no te encuentras lo que tú estás esperando, porque claro, tu mentalidad es de ver animales, estudiar los animales, ¿no? Muy enfocada también en el tema de perros, gatos. Yo pensaba, bueno, cuando llegas a la carrera, el primer año, pues física, matemática, química, estadística, etc. Entonces, agronomía, asignaturas que a mí a lo mejor no me interesaban mucho, porque son, no sé si quizá no, si no va a ser lo mío, porque claro, yo esperaba otro tipo de asignaturas, pero al final te das cuenta que son herramientas que necesitas para ir aprendiendo y evolucionando y desbloqueando otras asignaturas y conociendo otro tipo de materias que necesitan eso como base. Ya después, pues el segundo año, el tercero, ya vas más enfocando a lo que te gusta. Realmente aquí la carrera de veterinaria estudias todo, ¿no? Estudias lo que es granja, ¿no? El tema de producción a nivel de alimentación, estudias también la parte de caballos, estudias perros, gatos, estudias inspección alimentaria, lo que es la sanidad alimentaria, que también es función de los veterinarios, y entonces te lo tienes que estudiar todo. Pero claro, yo ya sabía que lo que yo quería era perros, gatos y exóticos. Exóticos no se tocan, al menos en lo que eran mis años no se tocaba en la carrera, quizá alguna mención, así, pero muy poquita cosa. Y bueno, ya pues encaminándome a lo que es perros y gatos. A mitad de la carrera pues ya empiezo a hacer prácticas y demás, en clínica, y abajo enfocándote un poquito a lo que realmente te gusta. Y bueno, digamos, quedándote tranquilo con lo que estás haciendo, ¿no? O sea, estás enfocando en lo que es la teoría, en la práctica y además te gusta, ¿no? Te gusta lo que estás haciendo, te llenas y te sientes muy realizado. Y bueno, la carrera, aparte, también es verdad que te llevas muchas cosas a nivel de compañeros, amigos, ¿no? Amigos, compañeros, veterinarios, que bueno, te hacemos obviamente todo lo que es la carrera mucho más amena. Al final hacemos también un poco una familia, ¿no? De estudiantes, pasamos muchas horas juntos, vivimos en un piso. Entonces también es una parte más, o sea, también te conocen mucho, ¿no? Aparte de, bueno, has estado en casa, un proceso, ya pues te vas a estudiar con compañeros que tienen, bueno, mismas inquietudes que tú y eso también es muy gratificante. Claro, porque además de hacer amistad también aprendes mucho de ellos, ¿no? Muchísimo. Y de ti mismo también, de, bueno, ya, te vas de casa y aprendes con compañeros otro tipo de vida completamente distinto. Sí. Oye, pero qué padre, ¿no? De que, pues, estabas estudiando lo que realmente querías y te apasionaba. Sí. Y, pues, como dices, ya después, pues, a lo largo de la carrera, pues, cada quien elige, ¿no? En tu caso, pues, eran perros y gatos, que era como de lo que tú ibas. Por ahí empecé. Ahí empezó todo. Bueno, y ya al finalizar esta etapa, ¿qué pasó después? Bueno, ya el último año me quedaban dos asignaturas pendientes, que era dedicada al tema de sanidad alimentaria, inspección alimentaria, que no me gustaba nada, la verdad. Entonces, me costaba mucho aprobarla. Y decidí, pues, en una clínica en la que había hecho previamente práctica, pues, había una beca que salió en la facultad y podía hacer seis meses en una clínica a escoger. Y, bueno, se lo propuse a los que son hoy mis jefes, ¿no? Y mis compañeros veterinarios. Bueno, sí, encantado, tal y cual. Y me tuvieron seis meses de becario, yo aprendiendo un montón. O sea, yo era una esponja, todo lo que podía iba absorbiendo de ellos para seguir aprendiendo más y más. Y un mes antes de terminar mi beca, pues, me reunieron y me dijeron que si estaba interesado en trabajar en la clínica. Claro, yo... Ok. No era algo que me esperase. Yo vivía el momento, ¿no? Un poco el presente. Yo, bueno, si de práctica, cuando aprenda, pues, ya buscaré trabajo, tal y cual. Claro, me hicieron esa proposición y yo... Yo, claro, yo... Pues, claro, claro que sí. Me dieron un mes para... Pues, venga, vas a estudiar y a sacarte esas dos asignaturas pendientes para recorrer tu título y tal. Y ahí me puse a full. Y nada, empecé a trabajar con ellos, con los que son mis compañeros actualmente. Y con los que sigo y espero seguir, pues, muchísimo tiempo. Oye, qué afortunado. O sea, empezaste como becario, pero también, pues, fue tu esfuerzo y tu trabajo. O sea, lo notaron. Por algo te ofrecieron esa oportunidad. Como si tú eras una esponja. Sí, sí, absorbía y aprendía todo el rato. Estaba todo el tiempo posible. Súper agonía. Yo quería más, más, más. Aprende, aprende, aprende. Porque sabía que cada rato que estuviera allí era beneficio para mí. Algo nuevo que aprendía. Sí, justamente en esa clínica es de pequeños animales, que es de perros y gatos. Pero después tú hiciste una especialidad, ¿no? En medicina y cirugía de animales. Exactamente. Sí, yo a los tres años de estar trabajando decidí, pues, especializarme. Entonces, pues, la materia que más me llamaba la atención eran los animales exóticos. Y fui a por ellos. Digo, mira, pues, yo creo que es el momento de empezar a buscar algún tipo de formación fuera de lo que es la carrera. Que, como te he comentado antes, no tocábamos los exóticos. Era todo un poco producción, alimentación, perros y gatos. Y busqué un máster para aprender un poquito más del tema de animales exóticos, de medicina de animales exóticos, de cirugía de animales exóticos. Y la verdad es que muy, muy bien, muy bien y muy contento. No me arrebiento para nada de haberlo hecho porque aprendí un montón. También conocí a gente, pues, con esas mismas inquietudes que yo en cuanto a exóticos. Hice prácticas en clínicas de animales exóticos también, con los que aprendí muchísimo. Que es verdad que en el máster se centra mucho en teoría, 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 algo de práctica. Pero realmente la práctica, cuando la aprendes, ¿no? Es cuando te enfrentas a los casos clínicos del día a día. Y en clínicas de exóticos, estuve en Madrid, estuve en Málaga, haciendo esas estancias o esas prácticas, aprendí un montón. Y todavía, o sea, yo siempre hablo desde la humildad y tal. Porque yo siento todavía como un novato en esto. Esto es una profesión que todos los días aprende cosas nuevas. O sea, nunca dejas de aprender. Siempre hay algo que te sorprende, algo que no sabía, algo que... Entonces, pues, eso también es de tener en cuenta. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido como que el caso, no sé, médico, que más te ha retado? O sea, con esas especies exóticas que te han tocado. Entonces, de caso, yo llevo ya siete años y algo en clínicas trabajando, siete años y medio por ahí. Y la verdad que, claro, en nuestro trabajo te enfrentas a situaciones que quizá no te podría decir un caso específico, etc. Porque son tantísimos los casos que te hacen, o sea, cuestión de vida o muerte. Entonces, eso al principio te impacta mucho. Cuando viene un animal atropellado, o actúas o se muere. O un animal que se ha caído de una ventana tal y cual, y lo mismo, actúas o se muere. Cada segundo, cada minuto estás contando. Entonces, esos son retos, digamos, que te vienen al día a día. Y que nunca sabes cuándo te van a llegar. Y la verdad que, ya te digo, no podría decir un caso así que diga, pues, este, porque son muchísimos. Creo que eso nos daría para varias charlas, porque son tantos, pero te marcan mucho. Sobre todo los que quizá, más que reto, más te impactan son los de maltrato animal. Creo que eso es lo que más te, a mí por lo menos, lo que más me te marca. Y por desgracia, eso sí, hemos llegado en la clínica trabajando con protectoras, sobre todo. Te llegan animales que se le han hecho salvajadas completamente. Y te vas a tu casa con una sensación de, bueno, de trauma, ¿no? De haber visto ciertas cosas que te cuesta olvidarlas. No las vas a olvidar nunca, pero te cuesta mucho asimilarlas. Eso sí. Entonces, como reto, reto, reto. Es que hay tantísimos, Gíos, que te mentiría si te dijera uno, porque son tantos. Y además, trabajando en clínica, no vas en grupo, ¿no? No eres una persona independiente, sino que somos un grupo. Y cuando hay un reto, no solo lo abordas tú, sino que al final todos hacemos piñas y cada uno aporta, cada uno ayuda, cada uno con su conocimiento, con su experiencia, con su tal, pues pone su granito de arena para solucionarlo, para arreglarlo. Todos se unen, ¿no? Para sacar adelante. Exactamente. Oye, Adrián, y cuéntanos cómo iniciaste en esto de los rescates de fauna salvaje. Bueno, lo de los rescates llevo súper poco, porque llevo un año y poco, o sea, un año y pocos meses. Y es algo que yo veía por YouTube, veía por Internet. Veía vídeos de gente rescatando y a mí, pues, me llamaba muchísimo la atención. Pero nunca me planteaba, o sea, nunca se me pasaba por la cabeza que a mí me gustaría hacerlo o que yo lo haría. Yo lo veía como, guau, admiro a estas personas, ¿no? Que están ayudando a la fauna silvestre, arriesgando también su integridad, porque se meten en sitios que, madre mía, pero nunca me daba a mí ni por plantearlo. Yo era más de salir al campo, a la naturaleza, a buscar animales, a sacarle fotografías, a verlos, y los disfrutabas de esa forma. Pero un día, buscando serpientes, que como ya sabes, son mi pasión, ¿no?, mi debilidad, pues, encontré los conocidos efectos trampa, ¿no?, encontré uno. Y, bueno, me asomé, digo, anda, mire, esto es como lo que yo veo en los vídeos, esto es un efecto trampa, además, bien grande. Y digo, bueno, y vi que dentro había un lagarto, aquí tenemos varias especies de lagartijas, lagartos, entre ellos el lagarto celado, un lagarto de un tamaño medio, ¿no?, y vi que estaba adentro, claro, y digo, ostras, pues este lagarto, este lagarto está aquí atrapado y no puede salir, además estaba delgadito y tal, y se metía debajo de unas tablas que había dentro del efecto, y ahí se, pues, se mantenía escondido y protegido. Y digo, pues yo voy a bajar, busqué unos palés de madera, los puse para poder bajar, porque tenía una altura de unos dos metros y pico o tres, y con esos palés, pues, me ayudé como, como, en plan escalera. Y, bueno, levantando las tablas, lo encontré, lo saqué, lo liberé, y eso fue como un antes y un después, ¿no?, ese momento, no lo voy a olvidar, nunca, 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 en la vida, porque fue, o sea, poner a ese animal en el suelo, lejos del efecto, obviamente, o sea, lejos, una distancia, para no traslocarlo demasiado, y ver cómo ese animal volvía a la libertad, bueno, miento, realmente, lo puse en el suelo y me intentó atacar, dio un salto para morderme, no lo consiguió y se fue, ¿vale?, porque, claro, el animal no sabe que está siendo rescatado el animal, está estresado, piensa que lo vas a apuntar, lo vas a depredar, lo vas a hacer daño. Y ahí fue el momento en el que, bueno, esa experiencia de ver cómo ese animal volvía a la naturaleza, digo, no, pues es lo que yo veo en los vídeos de internet, qué bien se siente y qué satisfecho y qué emocionante, ¿no? Me pareció eso, una experiencia súper fascinante, y ahí ya empecé ya con el tema de meterme ya a internet, pero con otra mentalidad, ya buscaba, digo, a ver dónde pueda haber más efectos trampa para revisarlo, a ver qué me puedo encontrar, lo ideal es no encontrarte nada, este es el dilema de los que vamos a rescatar, el momento de rescate es un momento muy bonito, pero lo ideal es no encontrarte nada que haya atrapado. Y ahí ya empecé a revisar algunos y empecé con ese gusanillo que a día de hoy crece por día más y aprovecho cualquier oportunidad de mi tiempo libre, ya sea fin de semana, vacaciones, después del trabajo, para revisar efectos trampas y ver si hay algún animalillo que necesita ser rescatado, ¿no? Claro, sí, yo sé además, bueno, estoy llenando tus publicaciones y demás porque todo lo compartes, ¿no? De ese lado bonito, ¿no? De los rescates, igual que intentas explicar, ¿no? ¿Por qué lo haces y cómo es esto, no? Son demasiados, o sea, existen ahí muchos efectos trampa, o sea, te he visto que hay piscinas abandonadas o sí, otras que si dan como que miedo, yo dices, a ver qué me voy a encontrar, pero o sea, siempre es, digamos, triste, ¿no? Encontrar esos animales ahí atrapados. Sí, sí, muy triste porque, por desgracia, claro, muchas veces ponemos, ¿no?, en la parte bonita, en la parte del rescate del animalito que estaba atrapado, que hemos liberado, que tal, pero hay una parte que damos a conocer un poco, pero no del todo, alguna publicación, ¿no?, que he hecho como una balsa que se veía en las huellas de algunos perros y gatos que habían intentado escapar. O sea, por desgracia, cuando llegas a algunos efectos, lo que te encuentras son cadáveres, o sea, un montón de cadáveres, de serpientes, de conejos, de otro tipo de, o sea, de roedores, de grandes mamíferos, o sea, es una pena. Saber, por ejemplo, que ahora en ese momento había un montón de miles de animales atrapados en efectos que están muriendo, y eso es algo que, la verdad, que es bastante inquietante. Claro. Mira, por aquí te preguntan, ¿cuántas aves has rescatado este año? Bueno, pues mira, aves, en lo que es los efectos, poquitas, porque realmente aves, las que caen en los efectos, salen incluso muchas anidas dentro de efectos trampa, ¿vale? Pasó con algún pozo que te asomas a revisar, ¿no?, siempre con linterna, y de repente salen un montón de golondrinas, o salen en uno también, vi un montón de alcarabanes, que son una especie de aves que también tenemos por aquí, y claro, yo los vi en el efecto, y al principio dices tú, bueno, ¿qué haces? Pues estaban anidando en ese efecto, en un efecto muy grande, claro, pues entonces ahí no hay que interferir, porque claro, ellos entran y salen. Lo que más vemos en los efectos son reptiles y mamíferos, pequeños mamíferos, más que aves, ¿vale? Sobre todo reptiles, porque aguantan más. El mamífero, lo que es un conejo, si cae en un efecto, se deshidrata muy rápido, no lo mismo que el metabolismo de un reptil, ¿no?, de un lagarto, una serpiente, que puede tardar hasta semanas en fallecer, por lo cual casi siempre lo que rescatamos son reptiles. Ok. Sí, y es que además de los rescates que tú haces, también lo que tratas de hacer es corregir, ¿no?, esos efectos trampas, como poner ramas. Sí, es muy importante, claro. Si vuelven a caer. Corregir al final, tú vas al efecto en un momento puntual, y sacas lo que hayas y algo, pero el sentido de esto es corregirlo, ¿no?, si se puede, porque todo no se puede, hay efectos que te encuentras, no sé, de cinco metros de profundidad, y por muchos palos que pongas, dices tú, ¡buah!, es imposible corregirlo. Pero la mayoría que podemos, no sé, tronco, hacemos una rampa con piedra, ponemos alguna madera, alguna puerta que encontremos por ahí abandonada, como nos ha pasado muchas veces, pues esto nos va a servir de rampa, e intentamos pues siempre corregirlo. Ok. Digo intentamos porque esto es como en la clínica, ¿no? Te digo, en la clínica somos un equipo y en los rescates somos otro equipo, ¿vale? Yo me, bueno, ya habéis podido ver, ¿no?, con el equipo que hago con Andrea, con Jordi, con Irene, con Eugenio, que ahora es otro chico también que se está incorporando, al grupo de rescate, o sea, que intentamos, y bueno, hay mucha más gente que ha venido a vivir la experiencia y que está deseosa de repetirla. Gente también que tenemos en la clínica, o sea, Fanny, Loren, gente que ha vivido eso, lo quiere volver a vivir. O sea, es algo que la sensación de rescatar y liberar es algo que llena un montón. Y al final somos un equipo. Uno solo no hace lo que hace el equipo. Y aparte, que también es peligroso, ¿vale? No consiste en, claro, voy a meter un pozo de cinco metros, va, tiro la escalera, me bajo, ¿y ahora qué? Si te quedas ahí y te pasa cualquier cosa, pues yo estoy diciendo esto súper hipócrita porque lo he hecho, ¿vale? He ido solo, fui solo cuatro días a Almería a rescatar solo y es algo que, o sea, es una experiencia que me aportó muchísimo pero que no es para nada recomendable, ni quiero que eso sirva de ejemplo porque es un riesgo, un riesgo para tu vida y no merece, no merece la pena al final. Siempre es bueno ir con alguien, siempre ir acompañado, ¿vale? Eso quiero recalcarlo muy bien. Que el que quiera hacer esto, que no vaya nunca, nunca, nunca a hacerlo solo. Siempre en compañía porque ocurren muchos accidentes y al final puedes ser tú la víctima del efecto trampa. Así es, muy importante, ¿no? Dejar eso en claro. Siempre ir acompañado, al menos ir en pareja, ¿no? A hacer este tipo de rescate. Igual te preguntan que si los rescates son por tu cuenta o trabajas con alguna asociación. Por mi cuenta, solo por mi cuenta. Ahí no hay, no conozco ninguna asociación, sé que hay muchos grupos de rescate y tal, pero eso es algo que hacemos por nuestra cuenta. O sea, ya el fin de semana, venga, ¿dónde vamos? Vamos a probar aquí en esta zona, con el móvil, con el ordenador, buscamos los efectos trampa, con Google Maps, que eso también es un trabajazo. Muchas veces estamos un día completo buscando efectos trampa y después vamos a revisarlo y a comprobarlo. Muchos de ellos no son efectos trampa, otros que están destruidos, pues mira, una alegría, porque se están destruidos, ya no actúan como tal. Y otros pues los revisamos y nos encontramos la sorpresa de que hay animales. Después hay un montón de personas que te pasan ubicaciones. Al final esto es un grupo que tenemos aquí, o sea, pero hay muchas personas que lo hacen. Y es lo bonito, ¿no? Que al final todo compartamos. Pues mira, aquí hay un pozo en esta zona. Mira, pues yo voy a viajar a esta zona, me pasa una lista de efectos, pues toma una lista y esas personas que vayan a ese sitio, pues van a revisarlo. Al final esto es un trabajo de equipo. No consiste en, yo voy a rescatar, yo no. Aquí consiste en salvar vidas. Y si, cuantas más personas sean, pues muchísimo mejor. Claro, van formando una red, ¿no? De colaboración. Exactamente. Van ayudando y se van informando y demás. Y es que aparte de esos rescates en efectos trampa, también lo que he visto que haces es incluso cuando vas en carretera, ¿no? Ves ahí un animal que está y también esto que te detienes. Eso lo llamamos aquí, vamos a carrilear, ¿no? Aquí, o sea, mi salida fuera del trabajo es o vamos a bichear, que es buscar animales para sacarle fotografías y tal, o vamos a rescatar, que es lo que estamos hablando, el tema de rescate, o vamos a carrilear, que es montarnos en el coche e irnos por carretera secundaria, vamos muy despacito, si te ponen la señal que hay que ir a 30, vamos a 10, incluso a menos, a 10 kilómetros por hora, que vamos muy despacito buscando animales. De esa forma, pues, es verdad que ves muchos animales y otros, pues, los apartas de la carretera. Por ejemplo, las serpientes tienen la costumbre de buscar el calor, ¿no? Bueno, como todos los reptiles. Y el asfalto de la carretera, pues, después de darle el sol todo el día, aunque tarde y noche, conserva ese calor. ¿Qué es lo que hacen? Pues, se ponen en la carretera, ahí bien calentitas, y pasan los coches, ¡buah! Y las pillan. También vemos muchísimos animales atropellados, por desgracia, pero todo lo que vamos viendo, pues, ¡buah! Una culebra, paramos el coche y la echamos para, bueno, apartamos de la carretera. Bueno, que a lo mejor al día siguiente, pues, esa misma culebra, gente, va a volver al sitio, pero, bueno, le damos la oportunidad de ver si no ocurre o si tiene un poquito de suerte. Porque ahí, yo siempre intentamos decir que las carreteras secundarias no cuesta nada y un poquito más lento. O sea, vas a llegar a tu casa un poquito más tarde, pero vas a evitar atropellar un montón de animales, porque si vas rápido es que no te da tiempo ver a un animal. Y si vas lento y vas atento a la carretera, con solo mirar 10 metros por delante tuya, vas a ver incluso ya una serpiente pequeñita o lo que se puede ver. O sea, las cosas de, ¡ah, no, no había hecho tal! Entonces, pues, hay que tener un poquito de precaución, porque son animales que están ahí, que forman parte del ecosistema, comparten con nosotros el medio, y hay que tener un poquito de cuidado y de consideración con ello. Claro, sí, porque al fin y al cabo son seres vivos, ¿no? Pues sí. Es su hogar y, pues, muchas veces, pues, quedan atrapados o quedan ahí en peligro, ¿no? Y, pues, nosotros somos su mayor amenaza. Sí, al final somos responsables de esas estructuras, ¿no?, que dejamos ahí abandonadas, como tú has puesto el ejemplo, en una piscina, un pozo, y ahí caen, bueno, pues, de todo, de todo. Entonces, simplemente tienen un poquito de detalle. Lo que intentamos transmitir o concienciarnos, ¿no?, ese detalle con los animales. No menospreciar a un animal porque no te guste. No menospreciar a un animal no es menos que otro, por ser de una especie o de otra, o porque en tu cultura tal especie se vea rodeada, ¿no?, o llena de fábulas, de mitos, de falsas creencias. Pues no. Yo intento ver, o sea, no intento, es que lo veo, que para mí no es menos una lagartija que un perro, ¿vale? Tenemos gente que lo ve como, guau, pero ¿qué estás comparando? Pues para mí no lo son, para mí son dos seres vivos completamente iguales en derecho y que tenemos que respetar. El otro día vi una publicación de una amiga que también trae a sus aves a la clínica que estaba en el trabajo y había entrado un grillo, ¿vale? Y publicaba su mano con el grillo y ponía algo así como, he encontrado este grito en el trabajo y lo he sacado, o lo he liberado, o lo he echado por la ventana, o lo he sacado. Eso se ve, por desgracia, menos normal que decir, ¡ah, un grillo, mátalo! ¿Sabes? Entonces, es algo que a mí me choca mucho. O sea, lo normal sería que un animal no frivolizar con la vida de un ser vivo, si lo puedes sacar a la calle, pues lo saca, que no pasa nada, que vas a gastar tres segundos. No, vea, ¡uh, pisotón, lo mata! Pues es algo que a mí me cuesta muchísimo entender. Sí, como lo que platicábamos, ¿no? Referente a las serpientes, que decían que tú la ves, cuando la ves es de, ¡ah, vamos a matarla! Porque piensan, me va a morder, me va a hacer daño, todo. O sea, se ven amenazando. Cualquier serpiente es venenosa, cualquier serpiente es mala, cualquier serpiente te va a matar, te va a hacer un montón de daño. Y no es así, o sea, una minoría son venenosas, y de esas venenosas lo primero que van a hacer cuando ven a un ser humano es huir. Y al final, bueno, todos los animales huyen del ser humano, así que al final somos una amenaza. Quiero que si cambiamos un poquito el chip y minimizamos esos, digamos, esos atentados que se hacen contra la naturaleza, pero en el día a día, como el que te he comentado, mata a ese animal, mata. Frivolizar, frivolizar con la muerte, con la vida de un animal, me parece algo muy antiguo, algo que se tendría que cambiar. Sí, y aparte de tu trabajo de hacer estos rescates y demás, también lo que tratas de hacer, ¿no? Es enseñar a la gente y decirles, bueno, es eso, no es ese animal, no es peligroso, no hace daño, como derribar esos mitos, ¿no? Como lo veíamos en tu antigua y pasada publicación sobre las mantis, ¿no? Que uno dice, pues las son mantis, ¿no? Y todo el mundo se sorprendió, ¿no? De cuando tú explicabas. Ah, ¿no? ¿Son venenosos? Sí. Son animales que, casi siempre es animal, que tú lo humanizas, ¿no? No, es que tienen cara de malo. O sea, cara de malo no. Los animales no son malos ni vuelos. Tienen la cara en que tienen y son de la forma que son y ya está. Y la mantis, pues, es ese animal, pica. Ese animal es venenoso. Ese animal, mátalo. Y mucha gente con la publicación esa de la mantis se ha compartido muchísimo. Muchos comentarios o mensajes privados. Gracias, no sabía que no picaban. Yo pensaba que eran venenosas. Una me decía, ha vivido toda mi vida engañada. Yo pensaba que eran animales que se tipicaban, tal. Y al final es que son informaciones que, teniendo un móvil hoy al alcance de tu mano, el internet, todo. Tienes toda la información al alcance de tu mano. No cuesta nada informarse un poquito y saber que hay animales que tememos. Y al final realmente estamos haciendo un poco el ridículo porque son animales totalmente inofensivos. Así es. Bueno, y así como tú, pues, haces esta labor, pues, inspiras a muchos otros, ¿no? Que ven tus publicaciones y poco a poco, ¿no? Los vas, este, quitando, digamos, ese miedo, esa extrema, digamos, a las serpientes si son malas y demás. O igual, este, animas a más personas a hacer ese tipo de rescates. Quizás a lo mejor no viajen lejos de su ciudad, pero ahí mismo a su alrededor empieza a buscar, ¿no? ¿Qué animales puede ayudar? Sí. Muchas personas no lo visten, ¿no? Hay un grupo, cuando fuimos a Andrea y yo a Almería, que estuvimos un fin de semana. Buah, que ese fin de semana no lo voy a olvidar nunca. Fueron dos días, un poquito menos, y rescatamos 47 o 48 animales de efectos, trampa. Y, claro, nosotros todos por redes nos vamos dando publicidad, ¿no? Vamos en el sentido de que la gente lo vea, que se conciencie, que le inspire, ¿no? Y a raíz de ahí, Andrea creó un grupo con gente interesada de Almería, súper apañada, súper maravillosa. Yo digo siempre, son personas maravillosas que están ahora rescatando y publican su rescate. Y es que es súper emocionante. Yo me emociono un montón. Yo veo muchas veces una publicación, ah, que hemos rescatado tal, con el grupo de WhatsApp que hemos rescatado. Le pasamos toda la lista de efectos. Mira, toma, todos los efectos para vosotros. Rescatad. O sea, rescatad todo lo que podáis. Pasad cuando queráis, cuando podáis. Y, bueno, nos sentimos súper orgullosos. Al igual que nosotros, nos hemos inspirado, ¿no? También de gente que veíamos en redes, que veíamos... Entonces, eso también hace mucho. Como que continúas, ¿no? O sea, que ya tú, en esos efectos, a lo mejor no estás rescatando, pero gente está rescatando qué te ha visto a ti antes. Y la verdad que da ese subidón. Claro, porque, como decimos, tú inspiras a más gente, a más personas. Pero también debe haber, pues, personas que te inspiran a ti, ¿no? O sea, tanto en la veterinaria, en los rescates, nada más. En lo personal. Sí. Sí, 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 sí. O sea, en lo personal, en mi vida, digamos, o sea, mi madre, para mí es, digamos, el referente, ¿no? Es la persona que me ha enseñado, por la persona que me ha... O sea, me desvivo, ¿no? Es mi punto débil. Y desde pequeño me ha enseñado el amor por los animales. Ella no es de querer tener animales en casa y tal, pero siempre, 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 ella es una persona muy bondadosa, tanto con las personas como con los animales y con los animales desde pequeño, con los mis hermanos también, ¿no? Todos, desde que yo era chiquito, todos me enseñaban en temas de animales, pero mi madre, con esa delicadeza y esa dulzura de... Yo recuerdo ir al colegio y... Cuidado, no pases por aquí, que hay un... ¿no? Esa imagen que se cae un hormiguero. No vayas a pisar las hormiguitas, tal y cual. O... ¡Ay, un animalito que encontró! ¡Ay, que...! Siempre con esa pena hacia los animales, hacia los más desprotegidos, sin gustarle mucho a los animales. O sea, ella no quiere tener animales en casa, nunca ha querido tal, pero... Una protección con los animales, increíble. Y yo creo que de ahí me viene esa, digamos, esa protección que tengo con los animales que me desvivo. Y en lo profesional, bueno, en el tema del rescate... O sea, no tengo perdón si no... Si no nombro, ¿no? A quién han sido las personas que... Que para mí han sido referentes o con las personas que yo pasaba horas viendo vídeos de rescates. Bueno, uno no lo conozco personalmente, sí que hemos hablado por... Por WhatsApp y tal, me ha pasado efectos para que yo pudiese revisar que Miguel Alonso, que yo creo que de las personas que rescatan... Bueno, que han rescatado y que rescatan en el país, yo creo que es, digamos, lo más de lo más, Lleva años y años dedicándose a... al tema del rescate, conocen miles de efectos trampa y yo creo que como inspiración o como referente en el mundo de los rescates ha sido también mucha de... es culpa suya que me ha dedicado mucho el tema del rescate. Y Débora, Débora Pinto, que sí tengo el placer de conocerla personalmente, que es una gran amiga y también tiene una historia muy curiosa porque ella le daba fobia a las serpientes, fobia, y ahora son los animales que más pasión le despierta y los rescata, bueno, aparte rescata un montón de animales también y fueron las dos personas que yo veía por internet, Migralos, y Débora Pinto, yo todo el rato vídeo, que subo vídeo, que veo vídeo, que tal y esas dos personas fueron las que más me han inspirado en el tema del mundo del rescate. Y hoy día, pues, al final, más que inspirar también y admirar a un montón de personas con las que aprendo y, bueno, y me enseñan muchísimas cosas como el grupo que te he comentado antes, ¿no? Andrea, bueno, Antonio, que fue, que nos presentó a Andrea y a mí, el primer rescate grupal, ¿no? Fue con, gracias a él, Jordi, Irene, Eugenio, Débora también, que he estado con ellas últimamente también de viaje, viendo especial nuevas de serpientes, o sea, aprendo de ellos, los admiro, me inspira y los quiero un montón, o sea, que es un grupo que quiero que siga creciendo porque cuanto más seamos, pues más animales vamos a salvar y más grande va a ser la satisfacción. Ay, qué bonito que vivas rodeado de esa gente, ¿no? Que te inspira y que puedas trabajar con ellos, ¿no? Y cada día se van uniendo más de ese equipo que están formando. La verdad que yo conocía, claro, a gente que le gustaba el tema de los animales, pero más enfocado en el trabajo, más en el, ¿sabes? Y este último año he descubierto que había personas muy cercanas a mí que no conocía y que comparten las mismas emociones, la misma esa inquietud, ¿no? Por rescatar, por los animales, por la fauna silvestre, por entonces conocer a esas personas pues me ha cambiado la vida por completo, por completo. Y seguro que me dejo algunos nombres que me disculpen porque hay muchas más personas que tengo, que tienen un huequito, ¿no? En mi vida y en mi corazón actualmente porque son maravillosos. Ok. Bueno, pues invito a todos los que nos están acompañando que si tienen más preguntas para Adrián los dejen en los comentarios. Bueno, y como ya bien nos decías Adrián pues tu pasión o tus favoritos pues son las serpientes pero ¿existe alguna que sea así? ¿Tu debilidad, tu favorita o todas? Las amos por igual. Mira, serpientes, aquí en el país tenemos 15 especies y este año gracias a Débora, Débora Pinto, la chica amiga que te he comentado que es una crack con el mundo de reptiles y le he podido conocer 5 o 6 especies que no conocía. Entonces, yo siempre me preguntaba mi especie favorita la culebra bastarda ¿no? Que es una culebra muy típica de aquí, de este país la culebra bastarda y me ha enseñado esas especies que quedaban en mi lista por ver que ahora toda mi preferencia mi orden en cuanto a preferencia está hecho un lío porque cada una tiene algo especial y cada una tiene una esa tanto en anatomía, morfología como en comportamiento que hasta cada una te sorprende de una forma. O sea, que yo las serpientes que como tú dices son mi debilidad y que las quiero todas por igual no podría decidirme actualmente por una especie. Ok. ¿Y cuál es el segundo grupo favorito después de las serpientes? Ya el segundo grupo siempre es las aves. Aves y anfibios están ahí, pero sí, creo que sería aves, mamíferos y anfibios. Mamíferos, claro, como es lo más cercano que tenemos o al menos tengo yo, ¿no? Al día a día el perro y gato al final te acaban, me encantan, o sea, son mi pasión pero te acabas como acostumbrando habituando. Y los otros al ser animales salvajes, silvestres, que no tienen propietario que también es una de las porque a mí me gusta mucho la gente que ama a los animales y que dentro de su casa tienen un perro, un gato, algún animal exótico como familia, como miembro de su familia. Pero también me gusta mucho esa otra rama que es el animal sin propietario, el animal que es libre por completo. Entonces, ahí se mezclan muchos grupos de animales. Ok. Mira, por ahí hay una pregunta interesante que la hace un amigo que se llama Axel Ordóñez que dice que él quiere saber si puede hacer un photoshoot con tus serpientes para cerrar un proyecto que él tiene. Con todas, vamos, que se pongan en contacto conmigo, que le paso fotos, vídeos, lo que necesite. Sin problema, o sea, sin problema. Todas las que necesite mientras que sea por eso, para proyectos, concienciación, aprendizaje, sin problema. Sí, es que además las fotos que tienes en tus publicaciones son muy buenas, o sea, muy bonitas. Muchas gracias. Bueno, y hasta ahora, Adrián, pues ya nos dijiste, ¿no?, que una de tus mayores satisfacciones, pues es, pues el rescate, ¿no?, de esas vidas que cuando los liberas, cuando ves a ese animal, pues que es libre, es la serpiente, que tiene una manera muy específica de agradecer, ¿no?, que ya decíamos que luego te muerden, pero es su forma de agradecimiento. Te muerden o se van en un instante, ¿no? En mi última, sí, creo que es mi última publicación, decía que son segundos, es muy breve, o sea, en las despedidas o en la liberación, ¿no?, el refrán aquí se usa mucho, no sé si allí en vuestro país lo bueno y breve es dos veces bueno, no sé si también lo utilizáis o algo semejante por allí, similar, pues es verdad, al final, la liberación es muy breve, son segundos, o sea, pones al lagarto y ¡pum!, se fuma, pones a la serpiente y ¡pum!, se va, porque te sientes como un depredador, te vas a agradecer de ninguna forma, pero es una amenaza, y bueno, y es verdad que algunas de ellas pues se vuelven y te dan un mordiquito, como, vamos a dejarlo, vamos a humanizar, ¿no?, ese comportamiento como yo digo, bueno, de esa forma me lo agradece, pero al final es lo que tienes. Ay, no, qué padre, qué bonito esa labor que hacen, la verdad, es que es muy admirable y como ya decía, espero muy pronto poder participar en esos rescates, porque sí, se ve que es todo. Yo, ya te he dicho, que estás invitada, que estás, cuando quieras, te vienes a España y hacemos una jornada, una jornada, un fin de semana que te cuenda bien el viaje o una semana entera de rescate y hacemos un rescatando con Gio, en vez de conversando con Gio y te metemos a ti en los efectos y vas a empezar a sacar de todo, o sea que... Mira, mientras no terminen rescatando a Gio, todo va a estar perfecto. Bueno, tenemos experiencia ya, bueno, Andrea también quedó atrapado en un efecto, yo he quedado atrapado en un efecto, o sea, tenemos experiencia con personas y con animales, o sea que por ahí no te va, no hay problema. Ok, bueno, y justamente esas experiencias y demás que pues les ha pasado de todo, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir? Una de tantas. Buenas anécdotas así graciosas como tú. Todos los días que salimos siempre decimos a ver qué nos pasa hoy, porque siempre, siempre, siempre nos pasan cosas, siempre. Desde, bueno, Andrea quedó en una piscina que bueno, nos reímos un montón, claro, vemos una piscina abandonada, no teníamos tanta experiencia y vaya que vamos, venga, los dos, abajo y ahora claro, ahora ya no podíamos subir, teníamos una puerta de madera que si la tocaban mucho se rompía, o sea que no aguantaba nada de peso como rampa, además esa era la rampa que habíamos puesto para que los animales pudiesen salir y eso era intocable, nosotros lo íbamos a tocar es, yo salí ahí como pude, cogiendo mucho carrerillo y tal y Andrea pues como le entran ataques de risa, nos entran ataques de risa, pues no había forma de esa carga y ahí intentando, intentando, bueno, hasta que ya ha pasado ya era como, vamos a tener que llamar a alguien, o sea, ya tirando de ella ya conseguí sacarla cuando ya los pusimos un poquito más serio y bueno, y como esa un montón, cuando no se me ha quedado el coche, hemos visto un pozo, anda un pozo, vamos para allá, bueno, pero es que aquí hay una zona de fango, de lodo y si el coche, no, el coche no, el coche va bien, venga, el coche hundido en barro, ahora no podemos sacarlo, ahora bueno, tenemos unos shows y siempre decimos si lleváramos una GoPro y grabáramos todo, yo creo que la gente no nos vería por los rescates, le importaría un pimiento los rescates, la gente nos vería para reírse de nosotros de las situaciones que nos pasan que son de los más surrealistas y siempre, 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 siempre pasan, pasan cosas. Yo recuerdo que en una historia que pusiste donde rescataron un conejito, rescataste un conejito y ya lo soltaste y así como de correr es libre y el conejo viene de regresos al trampa y deciden no, vete, no. Es que claro, ese fue un rescate de los que estaba solo en Almería, de los que no recomiendo que vayan solo nadie y tal, entonces yo me asomé al efecto, claro, vi una serpiente y un conejo y un montón de cadáveres de conejos, que eso tampoco salía en el vídeo, pero bueno, también hay que decirlo que es un efecto en el que caen muchísimos conejos. Claro, yo rescaté al conejo y digo, bueno, pues ahora el vídeo que voy a hacer, hace un vídeo súper chulo porque voy a poner al conejo y se va a ir corriendo y lo puse y lo puse en un huequito y estaba dentro del efecto y ahí de puntillas llegué a grabar con el mom y lo puse esperando que el conejo pues bueno, viera la libertad, ¿no? Y nada, el conejo se giró y ahí se quedaba y quería volver al efecto, ¿sabes? Intentaba tirarse al efecto porque había vídeos que no grabé pero es que se intentaba tirar otra vez al efecto. Claro, y yo decía, pero madre mía, y al final ya subí un vídeo en el que era el conejo y yo dándole palmaditas en el suelo para que se asustara y saliera corriendo de lo que era el peligro. Claro, al final el animal tiene el efecto está oscuro, tiene mucho miedo, se está muriendo, está oscuro, pero lo pones a la luz entonces el shock del animal se siente más protegido digamos en la zona más oscura que en lo que veía que era la libertad, ¿no? Entonces ahí está un poquito la explicación, no es que el conejo dice a mucha gente que ese conejo es tonto, que ese conejo quiere morir que estaba asustado y reaccionó de esa forma, el pobre. Sí, el pobre, tanto tiempo que estaba ahí agrapado. Buah, pues a saber. Oye, Adrián, ¿qué otros lugares aparte de tu país, España, te gustaría ir a explorar, conocer? Eso es una de las... Yo soy muy de etapas, ¿no? Ahora estoy en la etapa de que he terminado de completar la lista de serpientes de España y ahora no me importaría volver a repetirlas 20.000 veces y verlas muchas veces más, pero claro, ahora quiero más, ahora quiero viajar a otro sitio. Entonces tengo ahora mismo Grecia, es uno de los... me gustaría seguir viendo serpientes también de Europa, pero Grecia me llama mucho la atención, y Costa Rica. Costa Rica, ahí está mi amiga Débora y me dice, como tú vayas a Costa Rica, no vas a volver, o sea, no vas a querer volver porque es que hay tantísimos animales, no sé si me dijo ciento y pico especies de serpientes y yo dice, madre mía, si yo aquí con 15 me vuelvo loco, ciento y pico, es que no... vamos, que me quedo. Que te quedas hasta que las ves todas. Todas, tengo que completar la lista. Sí, pero claro que son muchos sitios que me gustaría visitar, pero esos dos los tengo ahí un poco ahí en mente. Ya te digo, desde hace muy poquitos meses, desde hace nada, tengo esos dos sitios ahí ya barajando para seguir viendo especies, seguir conociendo personas, que también es otra de las cosas que con esto pues llena un montón, conocer personas como te he dicho antes, con las mismas inquietudes, eso es una maravilla y es algo nuevo también para mí. Claro. Bueno, igual acá en México eres bienvenido cuando quieras. Ay, muchas gracias. Y iré, también, o sea, no pienses que lo tengo ahí olvidado, que también quiero ir. Ahí también tenéis muchas especies que seguro que son muy interesantes. Sí. Oye, Adrián, ¿para ti cuál sería tu proyecto ideal? Si tuvieras todos los recursos ilimitados, ¿cuál sería tu proyecto ideal? Uf, esa pregunta ahí, una pregunta, yo lo invertiría todo en concienciación y en educación. Yo creo que invirtiendo en educación, sobre todo, en concienciar a la gente y en dar a conocer creo que sería más que suficiente para que todos aportaran un granito de arena, que todos conociéramos y respetáramos las especies y que al final que todos vivamos en armonía, en un mismo ecosistema en el que nosotros no somos más que otra especie por ser seres humanos. Entonces, recalcar mucho eso, la educación de los niños en televisión, en proyectos, en actividades, bueno, haría una lista enorme. Simplemente es que es una pena que en las escuelas no, por ejemplo, aquí, bueno, ni te enseñan las especies de animales que tienes por tu zona. Entonces, tú ves gente, no, ¿qué animal es ese? Es un animal, eso no es de aquí, es un animal exótico, tal. Esa base de cultura igual que importante, ¿no?, que es conocer los países del mundo, sus capitales, pues, las especies que tenemos, respetarlas, concienciar, yo creo que sería una inversión que daría muchísimos, muchísimos buenos resultados, sobre todo los niños, los niños son como eso, como esponja, ¿no?, y que los puede enseñar desde pequeñito a respetar, yo tengo sobrinos y tal, que le enseño animales que a lo mejor a otro niño le daría miedo o reparo, pero ellos lo ven como algo normal y algo que no es dañino ni es peligroso, entonces yo me enfocaría en eso, con todos los recursos y sobre todo, bueno, también en destruir y corregir cada uno de los efectos trampas, o sea, eso sería ley, o sea, una ley obligatoria, destruir todos los efectos trampas, corregirlos todos, que la única forma que tuviésemos de disfrutar los animales fuera encontrándote los libres en el campo y no teniendo que rescatarlos ni teniendo que ciertas situaciones que al final desagradan. Sí, y es que además como ya platicábamos, es que hay demasiados, ¿no?, estos efectos trampas, ¿no?, cada día te encuentran más, ¿no? Son miles, miles, las balsas de riego, o sea, hay una plataforma aquí en el país, hay una plataforma de estos ahogamientos, ¿no?, que intentan, pues, concienciar e intentan hacer ver la cantidad de animales que mueren ahogados en balsas de riego, es una pasada, o sea, yo, mira que he revisado efectos trampas y las balsas de riego han sido los últimos, ¿no?, y yo no pensaba que tantos animales caían ahí. O sea, yo he llegado a bajar a una balsa y hemos sacado ocho lagartos, serpientes, ratoncitos que casan de todo, encuentras un montón de cadáveres, uno de Almería, veíamos serpientes vivas y otras ahogadas, un desastre, o sea, un desastre, y la solución es una rampa, o sea, es una solución que ya dices tú, bueno, si fuera cara, pero es una cosa súper económica, una rampita, ya está, para que los animales que entren puedan volver a salir y ya está. Entonces, creo que enfocaría en concienciación, en educación y en reparación, ¿no?, en reparación de lo que ya hemos destruido por desgracia y por egoísmo. Uy, un excelente proyecto. Como bien dices, o sea, enseñarnos a los niños y a la gente, como dicen, no podemos cuidar lo que no se conoce y entonces, pues justamente es muy importante. Conociendo ya, vas a valorar mucho más lo que tienes y vas a respetarlo mucho más. Y al final, la importancia del medio ambiente, ¿no?, de lo que nos rodea los animales, las plantas, el medio ambiente en general, el que lo es todo y le damos importancia a otras cosas que son súper tonterías en comparación con lo que tenemos o que estamos destruyendo sin miramiento y sin, y si cada persona cuidar un poquito su círculo de alrededor en cuanto a medio ambiente, yo creo que todo iría muchísimo mejor. Yo no creo, no, estoy seguro. Sí, bueno, pues invito a todos los que nos siguen acompañando que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Adrián por si le quieren dejar ahí comentarios, solicitaciones, más preguntas. Se me ha pasado eso volando. Se me ha pasado volando. Sí, y bueno, Adrián, mi última pregunta es ¿qué consejo les darías a las personas que les aconseja sobre estos rescates y se quieren iniciar en este tema, en esta labor? Sí, sobre todo eso, que no vayan, me preguntaba el otro día un chico, ¿tú qué escalera te has comprado para los rescates y tal y cual? Es que yo voy solo a rescatar y quiero... No, o sea, busca a alguien, que es que hay un montón de personas que están dispuestas a rescatar, que tienen ilusión, que tienen ganas, que tienen esa iniciativa de rescatar. Entonces, como consejo, el primero, que nunca vayan solo a rescatar, ¿vale? Que yo ya te digo que es muy chocante decirlo porque yo lo he hecho, pero no está nada bien y no quiero que eso sirva como precedente para que se haga. Entonces, siempre acompañado. Con material, o sea, con escaleras, como si se tienen que comprar guantes, cascos, lo que necesiten porque cada efecto requiere una protección y muchas veces, ah, bueno, pues bajamos una cuerda, pero al final la cuerda puede fallar, te puede lesionar, te puede caer y hay que tener mucho cuidado. Y también conociendo las especies que vas a rescatar. Tampoco vamos a bajar, no sé si me ve gente de algún otro país, bueno, pues voy a un pozo, rescate una serpiente, tal y cual, les cojo con la mano con el guante. Hay que saber también qué tipo de animales estamos rescatando, o sea, tener unos conocimientos, ¿vale? Pero es una experiencia que, bueno, que siempre hay que se haga en compañía, pero es muy, muy, muy gratificante, muchísimo. Y sé que el que lo hace o el que lo vive, como me pasó a mí, ¿no? Un poco por casualidad, al final, mira, como es algo que ha cambiado mi vida y que no quiero, no quiero dejar. O sea, me gustaría decir, mira, ya no hay efectos, ya no existen los efectos trampa, o sea, sería mi sueño, ¿no? Pero mientras que los haya, pues habrá que seguir revisando, corriendo, rescatando y dándolo todo. Ay, y pues la verdad es que te felicito por esa gran labor que haces, porque, muchas gracias, como ya no contabas, o sea, aprovechas cualquier momento libre, vacaciones, incluso el regreso a casa para hacer esos rescates y pues ayudar y salvar vidas, o sea, es una gran labor lo que haces y esperemos que esta charla que más personas la vean y se inspire, ¿no? Y que te contacten por pedirte tips y consejos. Eso de que se contagien de ese gusanillo y de esas ganas y de que muchas veces tenemos efectos trampa, hemos tenido efectos trampa al lado de nuestra casa sin saber qué es un efecto y bueno, simplemente echa un vistacito, revisar y si te puede corregir pues mira qué opción más estupenda. Sí, que como dices, les llegue este mensaje, ¿no? De que ojalá, ojalá que sí. Y que si tienen más dudas pues ya saben con quién ir, con uno contigo, que te acepten, que se unan al equipo o que si quieren formar su propio equipo o lo que sea, pues ya. Pues sí, todos los consejos que le pueda dar y todo lo que pueda ayudar, pues genial. Genial. Bueno, pues ya estamos llegando al final de esta fantástica charla. Queda más que agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas contado pues sobre ti y sobre estos rescates que haces que la verdad son muy importantes y pues mucho éxito en todo lo que sigue y en esos rescates y ya esperamos cuadrar pronto ese rescate yo estoy deseando y la verdad que ha sido una charla súper amena, me he sentido muy cómodo y te lo agradezco, tío, o sea, las gracias a ti por lo que haces que es muy interesante y bueno, y vas también a conocer en este momentito tan agradable de charla que siempre aprendemos, ¿no? Aprendemos de todo un poco y la verdad que da gusto. O sea, que ha sido mi primer directo en Instagram decía el otro día que yo no sé ni como un ima o un directo es que no no tengo ni idea yo para las tecnologías soy muy torpe soy torpe, 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 entonces pues mira una experiencia también más que tengo, ala. Sí, el primero de muchos como ya te dije y pues sí, igual, un placer, la verdad es que todos hemos aprendido mucho y pues sigue con esa bonita labor, sigue inspirando más gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gio. Muy bien y pues también agradezco a todos los que nos acompañaron esta tarde, bueno, noche para ustedes ahí en España que muchas gracias por conectarse y pues si quieren volver a ver esta increíble charla y se queda guardado más en los Gigi TV y más tarde estará disponible en YouTube por si la quieren compartir desde ahí y pues los espero el próximo martes con una nueva invitada. Muchas gracias Adrián. Nos vemos. Gio, un beso muy fuerte y gracias, gracias de verdad. Hasta luego. Chao.